Tres años después, le sigue costando hablar de su aterrador calvario. Todo comenzó cuando un extraño se acercó a la estudiante universitaria, pidiéndole un encendedor. Le dije que no tenía, por lo que seguí caminando a mi auto, hasta que sentí algo en la zona de mi abdomen. Con un cuchillo en su estómago, Jayla ve por primera escalofriante vez a su secuestrador. Hubo un momento en el cual lo miré fijamente a los ojos. Ahí fue cuando supe que estaba en problemas. Se notaba que a él no le importaba nada. Y ese es solo el principio de cuatro horas absolutamente horripilantes. Luego de esconder el teléfono de Jayla bajo su asiento, Wilson le avisa que la va a llevar a Atlanta. Mientras conduce, mantiene el cuchillo muy cerca de ella, a solo centímetros. Estaba aguantando la respiración. Me sentía muy enojada. Solo había ido a comprar té. ¿Por qué me estaba ocurriendo eso? Me sentía mal. Abandoné el aparcamiento esa noche, sin siquiera saber si iba a poder volver a la universidad o a ver a mi novio. La parte más horrible del calvario de Jayla llega cuando Timothy Wilson se detiene en el aparcamiento de una iglesia vacía. La ataca violentamente y la hace sentarse en el banco de un patio. Era un banco doble, por lo que yo estaba abajo y él arriba con su brazo en mi cuello. Ahí fue cuando me dijo que iba a ser más fácil matarme, porque no había nadie allí. Sí. En ese momento comencé a decirle que solo me dejara ir, que no le iba a contar a nadie. Podía quedarse con mi auto, con mi teléfono. Solo quería que me dejara en paz. Pero él no paraba de decirme que no era una opción. Luego intenté suplicarle un poco más y él me dijo que me callara. La ley y el orden es mi programa televisivo predilecto en todo sentido. Olivia Benson es definitivamente la razón por la cual podía mantenerme calma, serena y aún pudiendo pensar en una situación que era tan agobiante. Porque uno nunca sabe qué piensa la otra persona. Por lo tanto, pensé que hablar con él era lo único que podía intentar hacer. Con suerte iba a poder hacerlo entrar en razón y darse cuenta de que yo también era un ser humano. Pero de alguna forma Jaila logra valientemente hacer estrategias. Cuando Wilson le dice que tiene que ir a Michigan, ella lo convence de que le devuelva su celular para ayudarlo con las direcciones. Lo primero que hice fue bajar el brillo de mi teléfono y compartí mi ubicación con mi novio. Las siguientes horas son insoportables. Wilson se detiene en varios lugares para inspeccionar zonas en donde robar. En cada ocasión obliga a Jaila a meterse en el maletero y le quita su celular. Ella comienza a perder esperanzas y reza silenciosamente para que los mensajes enviados a su novio funcionen. Mientras estábamos aparcados, él me hacía sentar en su regazo y yo me preparaba para que el cuchillo me tocara otra vez. Pero en cuanto ven linternas, Wilson intenta escapar desesperadamente. Tenía el cuchillo en sus manos y se hizo cortes en ellas. Luego salió corriendo y saltó por la cerca. Jaila queda finalmente libre. Mientras corre hacia la policía con lágrimas de alivio, lo primero que hace es llamar a Tamir. Wilson es arrestado en el banco de un parque de Atlanta menos de doce horas después del rescate de Jaila y condenado nueve meses después. El hombre que agredió sexualmente a un estudiante universitario de Carleton pasará el resto de su vida en prisión. Es una noche que Jaila jamás logrará olvidar. Pero también reconoce cuán valiente fue y agradece que sus rápidos pensamientos hayan muy probablemente salvado a otra víctima. Si no me secuestraba a mí esa noche, le podía tocar a otra persona y tal vez sí la mataba.